¿Qué haces? Quisiera ver el atardecer. Hay algo que quiero decirte, Lisbon. Debí decirte hace tanto tiempo. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Agradeceme luego a uno. No quiero. Necesito decirlo ahora. La verdad, no sabes lo que has significado para mí. Lo que significas para mí. Gracias. Casi lo olvido. Tengo una sorpresa para ti. Espera aquí. Jane. Jane. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti.